Bob Esponja Es producida por su compañía, United Plankton Pictures. La serie narra las aventuras y los esfuerzos de Bob Esponja y sus diversos amigos en la ficticia ciudad submarina de fondo de bikini. Esta serie contó con un total de 13 temporadas, junto a 278 episodios. Bueno hablando de los episodios, algunos tenían buenas tramas. Pero otros eran malos. Es por eso que hoy les traigo, el iceberg de los peores capítulos de Bob Esponja. Quiero aclarar que solo se explicará la trama de dicho episodio y puede que alguna polémica. Bueno que les parece si iniciamos. ¡Buenos vecinos! El autoservicio es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas on un ver. En este episodio, Don Cangrejo crea un nuevo sistema para el crustáceo cascarudo. Es uno de los pocos episodios donde el crustáceo cascarudo es destruido. La nariz, la nariz de Patricio en España, es un episodio de la temporada 6 de Bob Esponja. En este episodio Patricio quiere volverse un temerario como Larry La Lagnosta. Bob Esponja y Patricio deciden ponerse bronceado para así poder asistir a una gran fiesta. Aunque este episodio no está entre los más odiado, fue criticado por el comportamiento de Patricio después de que consiguiera la nariz causando problemas entre todos. Esperando es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas on un ver. En este episodio, Bob Esponja compra cereales kelpo en los que viene un juguete gratis, pero para conseguirlo tiene que enviar 99 solapas y las envía y espera en la puerta de su casa para que se lo traiga el cartero, por lo que se pierde su fiesta de cumpleaños y se enfada cuando vienen a Renita, Gary y Patricio, pero luego se arrepiente y por fin le llega el juguete pero Patricio lo toca y el juguete se rompe por lo que empiezan a llorar los dos, pero Calamardo llega y lo arregla y les explica que no se había roto, que al darle se emplea y se cierra con un muelle. Este episodio a pesar de ser de 6 minutos fue criticado por muchos fans debido a la poca actitud de Bob Esponja hacia sus amigos solo porque prefiere esperar su premio que atenderlos. Soy Your Voice, los chicos del coro en Hispanoamérica, es un episodio, perteneciente a la sexta temporada de la serie animada infantil Bob Esponja. El video trata de que Calamardo va a una prueba para cantar en el coro de hombres de fondo de bikini. Lo único que debe hacer es llegar a la prueba a tiempo, lo que significa evitar a Bob Esponja a toda costa. Este episodio causó controversia con los fans, debido al molesto comportamiento de Bob Esponja hacia Calamardo, a pesar de que canta bien, hasta tal punto de que al final lo dejaron más en ridículo. El cromo, la carta en España, es un episodio de la sexta temporada. En este episodio Patricio Estrella consigue el cromo número 54 de Sirenoman y el chico percebe, por lo que Bob quiere impedir que Patricio lo descuide. Aunque no fue tan odiado, muchos fans odiaron la exageración hacia Patricio, y Bob Esponja protegiéndolo solo por un cromo el final es predecible, muchos se enojaron al final. Ya que Patricio le había dado las tarjetas número 54. ¿Por qué no se repartieron desde el inicio? Expulsado de fondo de bikini es un episodio de Bob Esponja de la temporada 5. En este episodio, las cangreburgers están prohibidas en fondo de bikini, por lo que Don Cangrejo las vende en secreto en la casa de Bob Esponja. Este episodio estuvo en Turbonic dos días antes de su estreno en televisión. No hay gorra para Patricio es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6. En este episodio, Patricio quiere usar el gorro del crustáceo cascarudo. Muchos fans detestaron a Don Cangrejo en este episodio, ya que tiene un papel oscuro al hacer que Patricio se haga daño cada vez más por el disfrute de los clientes, hasta tal punto de poner la vida de Patricio en peligro solo para ganar dinero. Fiasco, en ambas versiones, es un episodio de la octava temporada. En este episodio, Plankton piensa que ha robado una cangreburgier del crustáceo crujiente, pero en realidad ha robado una obra de arte del famoso artista Fiasco. El episodio recibió críticas pésimas por parte de los fans que siempre han seguido la serie desde el inicio, y todos concuerdan con que esta serie es bastante diferente en cuanto a su comedia. Adiós, Mundo del Guante, descansa en paz, Mundo del Guante en España, es un episodio de la octava temporada. En este capítulo, Bob y Patricio tratan de impedir que Mundo del Guante sea demolida en sus últimos días. Este episodio fue fuertemente criticado por la molesta y destructiva actitud de Bob Esponja y Patricio, intentando rescatar el Mundo del Guante provocando caos a todos los visitantes del parque. Sponja Kano, en ambas versiones, es un episodio perteneciente a las leyendas de fondo de bikini de la temporada 7. En este episodio, Calamardo se queja de Bob y de los ciudadanos de fondo de bikini por lo que causa una erupción de un volcán. Al igual que todos los episodios de ridiculizar a Calamardo en este episodio, se le criticó por el enojo de Calamardo a casi todos los ciudadanos solo porque le molesta de que no lo dejan en paz. Pero lo terminan dejándolo más en ridículo cuando revelan que la manera de que el volcán no erupte es tirar a la persona más desdichada de la ciudad siendo el mismo Calamardo incluso por su casa. Bebé Calamardo es Kid Baby en inglés, es un episodio de la temporada 9. En este episodio, una lesión en la cabeza causa que Calamardo regrese a un estado infantil y Bob Esponja y Patricio deben cuidar de él. Este episodio fue criticado debido a que Bob Esponja y Patricio se comportaran de manera estúpida e infantil, ya que cuando Calamardo se golpeó en la cabeza. Bob Esponja lo aventaba y lo golpeaba. Si el episodio Duermete mi molusco donde Patricio y Bob cuidaban una almeja cuidadosamente, el final es asqueroso, porque Calamardo volvió a ser normal, y con el pañal sucio. La pijamada es un episodio de la temporada 6. En este episodio Perlita hace una pijamada y Don Cangrejo le ordena a Bob Esponja que la espie. Este episodio tuvo críticas negativas por el molesto comportamiento de Perlita, y posteriormente porque Don Cangrejo es muy indiscreto en cierto punto. La visita de Calamardo, en España, o La visita de Calamardo, en Hispanoamérica, es un episodio de la temporada 6 de Bob Esponja. En este episodio Bob Esponja quiere que Calamardo lo visite así que inventa un plan para que esto suceda. Muchos fans criticaron este capítulo principalmente por el molesto comportamiento inmaduro, y a su vez estúpido de Bob. Bufones grasientos es un episodio de Bob Esponja de la temporada 7. En este episodio, Don Cangrejo y Plankton, comienzan a servir comidas grasosas en sus restaurantes en competencia directa entre ellos. ¿Te escondes y luego qué? Es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6 on un bird. En este episodio, Bob Esponja y Patricio juegan a las escondidas. Bob busca por todo el planeta. Parra Plankton se disfraza de Gary para robar la fórmula de la cangreburger. El plato cascarudo, el plato sucio en España, es un episodio de la quinta temporada. En este episodio de 4 minutos, Bob trata de limpiar una mancha de un plato. Es de los pocos capítulos que el crustáceo cascarudo es destruido. La esponja sentimental es un episodio de la octava temporada. En este episodio, Bob se enamora de la basura causando problemas incluyendo a Calamardo. Este episodio fue muy odiado y más criticado por los fans debido al comportamiento inmaduro, ignorante y muy antipático de Bob Esponja por el hecho de estar enamorado con cosas asquerosas y la basura. La esponja cascaruda, en España el esponja crujiente, es un episodio de la quinta temporada. En este episodio Don Cangrejo enterándose de que el crítico admiraba a Bob Esponja, entonces decide hacer del crustáceo cascarudo un restaurante dedicado a él. Este episodio fue criticado por muchos fans debido a que de nueva cuenta Don Cangrejo tiene un papel muy oscuro por arriesgar a sus empleados y por supuesto a los clientes solo para ganar dinero. Simplemente porque Bob Esponja es muy famoso, debido a que un crítico lo visitó. Jugando al tejo es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6. En este episodio, Bob Esponja y Patricio fingen ser sus héroes en un concurso de tejo, pero se desvían en el camino de regreso para devolver los disfraces. Este episodio se combinó con la flauta durante la emisión estadounidense original, pero desde entonces se ha vuelto a emitir con el profesor. Bob Esponja You don't know Esponja, en Estados Unidos, no conoces a Esponja, en Latinoamérica, y no sabes nada de Bob Esponja, en España, es un episodio de la séptima temporada de la serie animada Bob Esponja, transmitida en Nickelodeon. El episodio se estrenó en Estados Unidos el 9 de agosto de 2010, en Latinoamérica el 11 de abril de 2011 y en España el 20 de septiembre de 2011. Fue escrito por Luke Broxier, Nate Cachideret y Bersen, fue dirigido por Alan Smart. Este episodio es un claro ejemplo de que no pueden hacer a Patricio más retrasado y sin gracia. Como puede ser posible que Patricio no sepa nada de nada de su mejor amigo, lo de que no sabe de que su ombligo está por fuera se lo perdona, pero de que diga que su comida favorita es la carnada burger da a entender que a Patricio lo flanderizaron más para dar comedia. Hogar dulce caos, escombro dulce escombro en España, es un episodio de la octava temporada. En este episodio Bob Esponja se entera de que su casa está pudriéndose y sus amigos tratan de ayudar a reconstruir su casa. Este episodio fue duramente criticado por los fanáticos, debido al comportamiento de sus amigos con ayudar la casa de Bob, incluyendo a que nuevamente Calamardo es víctima de los problemas. El balde de Carnada Supremo es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas on un Ver. En este episodio, Planton contrata a Patricio para hacer una frase publicitaria que atraiga a los clientes, extrañamente la frase la carnada es divertida atrae a muchos clientes, por lo que Don Cangrejo tendrá que crear un nuevo plan para volver a atraer a sus clientes. Patty Capper, en Hispanoamérica Cangre Stratagema, es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas. En este episodio Bob tiene que encontrar la fórmula secreta de la cangreburger supuestamente robada. Este episodio es considerado, por algunos espectadores, como uno de los peores momentos de Don Cangrejo, porque trató de culpar a Bob Esponja por el robo, por lo que Don Cangrejo, posiblemente, se considera uno de los personajes más odiados en el programa. Plankton's Regular, en Hispanoamérica El Cliente de Plankton, es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas. Este episodio, aunque no es tan odiado como muchos otros, se le criticó por las escenas de Gore que se veían muy grotescas. Como en el caso de que nadie abre la puerta del restaurante con Bob debajo o cuando Plankton se arranca a sí mismo la piel. Tuyo mío y mío, yours mine and mine en inglés, es un episodio de la séptima temporada. En este episodio, Don Cangrejo saca a la venta el juguete oficial del crustáceo cascarudo. Bob Esponja lo compra para compartirlo con Patricio, pero Patricio ya no lo quiere compartir con Bob Esponja. En este episodio Patricio recibió bastantes críticas por su comportamiento completamente egoísta y abusivo hacia Bob Esponja al tomar el dinero de Bob sin haberlo pedido siquiera. Bob logra comprar el juguete el cual, solo era una cangreburger hecha por Don Cangrejo adornada como si fuera un juguete. Casa Elegante, en ambas versiones, es el primer episodio de Bob Esponja de la temporada Seas. En este episodio, Calamardo tiene que redecorar su casa para ganarle a Calamarrino, con la ayuda de Bob. Este episodio aunque no es tan odiado, recibió fuertes críticas por la escena cuando Bob Esponja le arrancó la uña de Calamardo con la pata del sofá, puesto que tanto el rastro de carne como la uña se mostró demasiado explícito por verse en un pub. Trabajo de verano es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas on un ver. En este episodio, la señora Puz tiene un accidente conduciendo su coche y el señor Cangrejo la obliga a trabajar en el crustáceo crujiente para pagar su deuda. Sam, la hermana mayor, la gran hermana Sam en España, es un episodio de la séptima temporada. En este episodio Sam, la hermana de Patricio Estrella viene a visitar fondo de bikini pero todo se complica cuando Bob y Calamardo son agredidos por la hermana mayor. Este episodio fue tan criticado por el comportamiento tan agresivo que Sam le está dando tanto a Calamardo Tentáculos y a Bob Esponja y sobre todo por la inmadurez de Patricio al defender a su hermana de los agresores. Atrapados en el congelador es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas. En este episodio, durante la celebración del aniversario de Crustáceo Cascarudo, Bob Esponja, Patricio, Calamardo y Don Cangrejo quedan accidentalmente encerrados en el congelador. Lo que importa es la obra es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas on un ver. Fiebre de rodeo es un episodio de Bob Esponja de la temporada 7. En este episodio, Bob Esponja encierra a todos los fondos de bikinianos en una burbuja para salvar a Arenita de un rodeo. Calamardo Visión en España y Tentáculo Visión en Latinoamérica es el primer episodio de la séptima temporada. En este episodio, Calamardo se convierte en una estrella de televisión y sus amigos están ahora ansiosos por unirse a él y aparecer por televisión. No mires ahora es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas on un ver. En este episodio, Bob Esponja y Patricio ven una película de terror y ahora tienen miedo en la vida real, porque piensan que el malvado protagonista del film les está persiguiendo. Calamardo lo aprovecha para disfrazarse y asustarlos todavía más. El profesor, profesor Calamardo en España, es un episodio de la sexta temporada. En este episodio, Calamardo Tentáculo se pasa como un profesor de música, pero las cosas se complican cuando aparecen Bob Esponja y Patricio Estrella en su clase. Este episodio recibió críticas negativas por la forma en que Bob Esponja y Patricio molestan a Calamardo durante las clases. Esto se debe a que justificadamente es otro caso donde Calamardo es molestado y teniendo un mal final, considerando otro episodio de ridiculizar a Calamardo. Mantén bella fondo de bikini, mantén limpio fondo de bikini en España, es un episodio de la séptima temporada. En este episodio, Calamardo es multado con servicio comunitario recogiendo basura. Este episodio fue criticado por muchos fans debido a que de nueva cuenta se busca más intentos de torturar sin razón aparente a Calamardo hasta que lo multen, aunque este no es la excepción. La defensa de Calamardo es un episodio de la novena temporada de Bob Esponja. Calamardo quiere aprender karate con Bob Esponja y Arenita porque ha sido atacado y quiere obtener su venganza. Donne, llamado desaparecido en Hispanoamérica, es un capítulo perteneciente a la sexta temporada. En este episodio Bob Esponja y Patricio mantienen a Calamandro concentrado en su música. Planton construye un coliseo y presenta un espectáculo de gladiadores. El episodio fue comunalmente criticado por fans, debido a que se notaban miserables, hipócritas y estúpidos que son los personajes principales con odiar y dejar solo a Bob Esponja. Calamardo en Clarinetelandia es un episodio de Bob Esponja de la temporada Seas on un ver. En este episodio Calamardo y Bob Esponja tienen que compartir un casillero. Huelo en el hielo, Frozen Face Off en inglés, es un episodio de la octava temporada de Bob Esponja. En este episodio, todos en fondo de bikini participan en una carrera de trineo de gusanos para ganar un millón de dólares. Cepalopod Lodge, la logía de los cefalópodos en Latinoamérica y España, es un episodio de la temporada 6. En este episodio, Calamardo entra a una logía pero es echado. Este episodio fue criticado por muchos fans, debido a que al igual que buenos vecinos Bob y Patricio, se comportan de manera molesta e injusta a Calamardo. Mascotas o plagas en España y Latinoamérica es un episodio de la temporada 6 de Bob Esponja. En este episodio Bob Esponja adopta un gusano callejero que da a luz a gusanos bebés durante la noche. Este episodio tuvo fuertes críticas por la manera que diseñaron los gusanitos dado que se veían algo grotescos, y sobre todo por como los bebés escupen líquido verde a la mayoría de los personajes lo que parece ser explícito en cierto sentido. Penny Fowlish, loco por un centavo en Hispanoamérica y tonto por un céntimo en España, es un episodio de la sexta temporada, perteneciente a la serie infantil animada Bob Esponja. Aaron Springer y Danny Mitchell y escribieron el episodio, mientras que Alan Smart se encargó de dirigir la animación. En este episodio, Don Cangrejo intentará obtener una moneda de un centavo que encontró el protagonista. Muchos fans odiaron este capítulo debido a que Don Cangrejo se muestra muy obsesivo simplemente por creer que alguien tiene una moneda y está dispuesta a buscarla. Pantalones nuevos, ser o no ser pantalones cuadrados en España, es un episodio de la temporada 6. En este episodio Bob Esponja se quedó sin pantalones, ahora tendrá que conseguir nuevos pantalones redondos, debido a que su ropa se encogió, pero con malas situaciones. Este episodio fue fuertemente criticado por muchos fans, debido a que los personajes principales se comportaron de forma injusta, grosera y hasta muy molesta hacia Bob. El centavo de dinero en Latinoamérica o el aroma del dinero en España es un episodio de la séptima temporada de Bob Esponja. En este episodio, al ver que Gary puede capturar monedas, Don Cangrejo lo utiliza para ese trabajo. Este episodio al igual que Pattle cuida mascotas y un amigo para Gary fue bastante criticado de forma negativa, ya que de nuevo se expuso a Gary para los chistes de maltrato animal nada gracioso que se muestra en este episodio. Pero también criticaron a Don Cangrejo por su conducta tan exagerada y bésima con Gary. Con pinches de canotaje es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6. En este episodio, Calamardo debe asistir a la escuela de navegación después de recibir una multa. Un día sin lágrimas es un episodio de Bob Esponja de la temporada 7. En este episodio, Calamardo apuesta a que Bob Esponja no puede pasar 24 horas sin llorar. El capítulo es criticado debido a su constante llanto de Bob Esponja, lo cual es súper molesto para los fans de la serie. Bob Esponja se la pasa llorando mucho más que en Bob, estás despedido. Y todo lo que reluce. Alguien está en la cocina con Arenita es un episodio de la temporada 7. En este episodio, Plankton roba la piel de Arenita para robar la fórmula. Muchos fans odiaron el capítulo, debido al nudismo penoso hacia Arenita. También se debió a la estúpida reacción de los ciudadanos al ver como Arenita está sin piel, mostrando claramente lo tontos que fueron los ciudadanos con ella. Lo que más criticaron fue que los policías la quisieron arrestar injustificadamente simplemente por su desnudez, y aún así muchos peces en realidad están desnudos o solamente vestidos con una sola prenda, ejemplos, solamente un pantalón, ropa interior, trajes de baño, y a ellos no los arrestan. Otra crítica se debió a que en lugar de arrestar a Plankton por robar la piel de Arenita, terminan con arrestar a la misma como si en verdad había cometido un delito sin justificar. Esto pasa igual con el mismo caso de los arrestos ridículos a Calamardo Tentáculos. Bob estás despedido es un episodio perteneciente a la temporada 9 de Bob Esponja. En este episodio para ahorrar unos pocos centavos, Don Cangrejo decide despedir a Bob Esponja, lo que implicará un gran reto para Bob, ya que no sabe en que otros lugares puede trabajar como lo hacía en el Crustáceo Cascaludo. Muchos fans odiaron el episodio y sintieron mucho odio hacia Don Cangrejo, ya que de nuevo tiene un papel oscuro en despedir a Bob Esponja solo por un centavo. Además los peces se comportaron de manera hipócrita por el simple hecho de que Bob Esponja no sepa bien cocinar, además Bob dice que no sabe preparar una salchicha, pero en el episodio, Cangre Salchichas Bob Esponja pudo hacer una salchicha por su cuenta. Otra fue que el episodio fuera muy aburrido. Cangre Crónicas, el Cangrejo Cronical en España, es un episodio de la temporada 6. En este episodio Don Cangrejo enterándose del negocio de los periódicos, entonces obliga a Bob Esponja a publicar notas periodísticas. Cangre Crónicas fue de los primeros episodios donde tuvo mayores controversias por fans. Esto se deriva a que Don Cangrejo se dedica a sufrir la gente por medio de noticias solo para ganar dinero. La primera se puede ver que Patricio es más estúpido por casarse con un simple poste de luz, y no se da cuenta que la nota fue falsa. Larry nunca fue débil en algunos episodios, y en este demuestra que solo por un simple pez le golpeara en el estómago. Otra razón es que en este episodio Don Cangrejo se vuelve todo un explotador, pues obliga a Bob publicar las noticias falsas hasta que hizo sentir mal a algunos personajes, a cambio de que no le quite su trabajo. También en este episodio se puede notar la crueldad que Cangrejo ya tiene con Plankton a pesar de que no robaba la fórmula. Para muchos decían que este y episodios que involucran a Don Cangrejo en esta temporada poco a poco se vuelve más un enemigo que personaje principal. Lo último y lo más polémico es que al final el propio Don Cangrejo en lugar de dar una moraleja final, este imprimió los billetes en la máquina de imprenta haciendo referencia a la falsificación de billetes. Pegado al escurridor, Stukin de Goringer en inglés, es un episodio de la temporada 7. En este episodio, Bob accidentalmente termina atorado en su escurridor, llega a Patricio y complica su estado al pegarlo aparentemente en el escurridor. Este episodio tuvo por lo general, malas críticas y odio debido a que la estupidez de Patricio era demasiado exagerada, ya que Bob le pidió que lo ayudara a quitarse el escurridor, y Patricio solamente empeora la situación poniendo pegamento y quedando así Bob permanentemente atrapado. Calamardo Esponja es un episodio de la temporada 4. En este episodio, Bob se teletransporta y provoca que Calamardo se quede pegado en su cuerpo con malas situaciones. Este episodio fue muy criticado por la manera en mostrar el aspecto de Calamardo y Bob Esponja juntos. Ya suave en fondo de bikini es un episodio de Bob Esponja de la temporada 8. En este episodio, Bob Esponja y Calamardo, intentan escabullirse detrás del escenario en un concierto después de perder sus pases. Este capítulo al igual que Buenos Vecinos, fue criticado y odiado por la estupidez de Patricio en comerse los boletos confundiéndolo con Nachos, además de que no tiene el boleto y no debería de estar en el concierto. Igualmente este es otro de los capítulos donde ridiculizan a Calamardo, y que como siempre, Calamardo termina injustamente mal. El librito amarillo Little Jejo Book en inglés, es un episodio de la temporada 9. En este episodio, Calamardo revela secretos vergonzosos que Bob Esponja escribe en su diario. La astilla es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6. En este episodio, Bob Esponja se clava una astilla en el trabajo. Amar una cangreburger, amar a una hamburguesa en España, es un episodio de la temporada 5. En este episodio, Bob hace una cangreburger y se enamora de ella. Este episodio recibió un montón de críticas negativas por parte de los fans, debido a la forma bastante exagerada de Bob por enamorarse de una cangreburger. Una comida vulgar, una comida maldita en España, es la primera parte del terciavo episodio de la séptima temporada. En este episodio, Don Cangrejo descubre que Plankton le teme a las ballenas, así que se disfraza de Perla para espantarlo. Este episodio fue totalmente criticado por muchos fans de la serie, críticos, y entre ellos el propio Stephen Yenburg, y es considerado por muchos como uno de los peores episodios de la serie, ya que Don Cangrejo aterrorizó a Plankton hasta conducirlo a tener pesadillas inquietantes, y lo llevó a intentar suicidarse, en ningún momento su intento de aterrar a Plankton no fue para proteger la fórmula secreta, sino como disfrute de ver a Plankton sufrir y a pesar de sus acciones, Don Cangrejo fue retratado en un papel completamente protagónico y solo consiguió su merecido durante unos segundos, y esto no pudo haber sido su merecido en absoluto, ya que se suponía que no tenía miedo del mimo, Bob Esponja y Karen no mostraron ninguna empatía por Plankton cuando él estaba asustado y triste, y Bob Esponja traicionó a Plankton en su intento de ayudarle. Esponja insomne es un episodio de Bob Esponja de la temporada 8. En este episodio Bob Esponja empieza a tener muchos problemas para dormir. Este episodio ha recibido algunas críticas, clasificando a este episodio como malo. ¿Estás feliz ahora? Es un episodio de Bob Esponja de la temporada 8. En este episodio, Calamardo se da cuenta de que nunca tuvo un recuerdo feliz, y Bob Esponja le ayudará a crear uno. Cara congelada, el parálisis en España y face frece en inglés, es un episodio de la temporada 8 de Bob Esponja. En este episodio Bob y Patricio hacen caras chistosas, pero las cosas se complican cuando sus rostros se congelan. Este episodio fue criticado muy fuertemente por muchos fans y críticos, considerándolo este como uno de los peores episodios de toda la historia de Bob Esponja. Estas razones se deben a mostrar caras que supuestamente eran graciosas cuando en realidad se miraban bastante grotescas y por los chistes de humor negro que se le dio al episodio. Un amigo para Gary es un episodio de la temporada 7. En este episodio Bob consigue un amigo para que Gary no se sienta mal, aunque con varios problemas. Este episodio recibió un montón de odio de los fans de Bob Esponja, debido a que Bob era demasiado mediocre, estúpido e inconsciente en este episodio como para hacer las siguientes cosas que no eran nada apropiados para su personaje. Y para finalizar este iceberg. Limonada de tinta, Ink Lemonade, es un episodio de Bob Esponja de la temporada 11. En este episodio, el puesto de limonada de Patricio no tiene éxito hasta que obtiene un ingrediente secreto de calamardo. Las críticas y la recepción a este episodio por parte de los televidentes fue demasiado negativa, a tal punto de que Nickelodeon decidió sacar del aire a este episodio y a su anterior debido al bajorratin. Primero más que nada el capítulo recibió bastantes críticas debido a las torturas abusivas que Patricio hizo de forma injusta a calamardo, a tal punto de llegar a opacarlo como el antagonista del episodio. Calamardo fue torturado tan excesivamente por Patricio a tal punto en que se volvió loco. Otro motivo de las críticas es por las escenas grotescas y subidas de tono que tiene el episodio, tales como cuando Patricio decidió quitarse la piel para exhibir sus órganos internos frente a calamardo o las veces en las que este último se asusta y chorrea su tinta disparándola a todos lados.